Hasta le metí para cerrar la puerta y me puse a ver una película mientras texteaba. Chévere, allá los días ya ebrio, hubieron problemas. Me dijo muchas cosas, me ofendió, se me filmó en la cara. Así, ve, hasta con ganas de pegarme. Yo bajé la mano, yo no le alcé la mano, no le alcé la voz, nada. Porque yo no quería problemas, obviamente, tampoco me conviene. Entonces, él me dijo muchas cosas y se ofendió porque mi hermano, supuestamente, él estaba aquí y mi otro hermano no le mandó el dinero, lo que él quería. Porque le pidió dinero a mi hermano, entonces mi hermano le dijo, ay, te va a 25 dólares, tal vez te sirven, le dije, a él. Y él se molestó y él los quería para ir a tomar. Y entonces, por eso empezó el problema, porque él estaba ofendiendo a mi mamá y todo eso. Entonces, yo me metí y le dije que no le ofendiera. Entonces, vino él y me empezó a decir que yo aquí, que yo allá y todo eso, charla y bla, bla. Bueno, lo dejé, yo me estaba bañando en una piel ese día, lo dejé. Que hablar y me dijo, ¿por qué no me volteas a ver? Hablaste, estoy escuchando, le dije yo. Entonces, él, bravo, todavía diciendo un montón de cosas, ofendiendo, lo ignoré por completo. El siguiente día me dice, ey, me dice, te enojaste anoche. Me enojé, le dije, vos me estabas diciendo muchas cosas, pero igual, solo te ignoré. Le dije, no, que mirá, que chamarro aquí, me dijo yo. Hice todo esto, me dijo, por él, porque él estudiara allá, me dijo, era muy cabrón, me decía así, la gran cosa, la plaza y todo eso. No me mandó lo que yo quería, me dijo, me mandó 25 dólares, pinche, me dijo, así, las razones y todo eso. Entonces, y le dije yo, para qué lo quería, le dije yo. Para ir a tomar, me dijo, porque tengo ganas de tomar, me dijo. Ah, le dije yo, y te molestaste por eso, le dije yo. Y me dijo, sí, me dijo. Ah, le dije yo. Y fíjate, le dije yo, cuando yo más necesitaba, que me estaba muriendo de hambre, le dije yo. Te pedí dinero, le dije yo. Y era para comer, le dije yo. Imagínate cómo te pones vos, le dije yo, porque era para tomar. Ahora imagínate yo, qué era para comer, le dije yo. Cómo me pude ver sentido, le dije yo. Y pegó la vuelta y se fue para adentro. ¿Por qué? Porque sabía que le estaba diciendo la verdad. Vaya, chévere. Eso fue lo que yo pasé con ella, la pobreza y todo eso. Cuando más necesidades, mis hermanos, obviamente no estaban, va. Entonces, prácticamente, ya no soy igual con ellos. Sí, yo digo, estos son mis hermanos, porque son mis hermanos, obviamente, pero no porque yo vaya a ser unido. De sangre, no por un lazo. Mayormente con ellos, pues ya con los demás, pues, obviamente yo me llevo bien. Yo hablo, bromeo, todo, todo. A veces no decimos cosas tan mal, pero es normal, porque así bromeamos. Pero, con él ya no soy igual. Con él ya no soy igual, ni lo voy a hacer con yo. Mayor chévere. Entonces, ya con ella pasamos muchísima pobreza sobre eso y mucha más, va. Pero, como le digo, me sentí bien con ella, con la pareja con la que estaba, con la hermana de la Nelly. Me sentí bien con ella a la hora de comer, porque pobremente, pero éramos felices. Éramos felices, y eso es lo más bonito que me pude haber pasado. Incluso, cuando me fui para Estados Unidos, supuestamente, él me dijo que me ayudaron. ¿A dónde me ayudó? No me ayudó en nada. No me ayudó en nada. ¿Y qué? Solamente, no, veniste loco, me dijo, yo aquí te voy a echar la mano. ¿Y dónde la mano? Nunca, la primera y ni la segunda. Entonces, prácticamente, me di cuenta que él nunca iba a estar para mí como un hermano a apoyarme ni nada de eso. La única que me mandó fue la Rosa. La Rosa sí me mandó, parece que 85 dólares en la segunda vez. Ya en la primera vez sí no me mandó. Pero sí, le digo que hay cosas de la vida que igual, no sé si porque soy rincoroso, pero hay cosas que no las voy a olvidar. Y no es fácil porque cuando uno más necesita a veces de la familia es cuando a veces se siente como que más le dan la espalda. Y duele, la verdad duele, le voy a decir, porque este fue el momento en el que más lloré, le voy a decir, de sentimientos, de ver cómo eran. Y eso es lo que no olvido. Y pues, eso puede ser que es mi experiencia en la vida. Es más larga cuando iba para Estados Unidos, pero... En otra ocasión. Sí, prácticamente para hacer lo que pasó en el seco. Vaya. Fácil. Pero ahora Garza ya se siente más estable y todo. Pues sí, ahora ya me siento mejor porque gracias a... Y gracias a Nano y gracias a usted porque yo le dije a Nano que le dijera a usted que si me daba chance en el 4K. Y él fue el que le dijo a usted y pues gracias a eso porque yo pude entrar al 4K. Y ahora sí, al menos no ando padeciendo de decir, no tengo ni para los frijoles. Ni que mi mami va a decir, no tengo que comer, ni nada. Ni tampoco a la Romero porque hasta la fecha, hasta ahorita no he dejado de ayudarle. Y ella bien lo sabe, la Nelly lo sabe. Tal vez no con la gran cantidad porque obviamente va. Pero al menos siquiera con lo que yo puedo y ella necesita algo y ahí estoy siempre. Al menos gracias a Dios puedo ayudarle económicamente. O con lo que ella necesita. Porque si ya estoy un poquito más estable, gracias a Dios y gracias a usted que me dio la oportunidad. Porque no ser así pues, tal vez estuviera en Estados Unidos, tal vez ni quiera estuviera vivo. Porque igual lo hubiera vuelto a intentar así sin coyote. Y eso era un hecho. Nomás que era cuestión de tiempo esperar a que me pasara el miedo de lo que había pasado en el camino. Y volver a intentar otra vez. Traumado después. No, quedas traumado. No guardo. Claro, sí. Gracias a Dios ya estoy un poquito más estable. Y eso gracias a Dios y gracias a usted también. Bueno. Y la hueva durmió. Hola hueva. Hola camarón. Está despierta. Cabrón. Está despierta. Bájale hueva antes que duerma del todo. Algo que nos quiera compartir. Ay, no sé. Tal vez lo bonito que la pasa con Armando. No sé, lo que sea. De su enfermedad. De su niñez. No conocemos la verdad. Su infancia. Su vida. Por ejemplo, el novio. No, de novio, ¿por qué voy a contar? No, de novio no. Y no iba a empezar la noviele a hablar un montón. Ay Dios. No, de eso no, por favor. Quiero empezar con mi estómago. De eso no, de eso no. Se ha tomado la ahorita. La carne me ha hecho daño. Oye, ¿por qué no vas al baño de un solo? Sí, ya fui como tres veces y de un solo, pero siempre. Ay Dios. Es que hay bastante. La palomita, güey. No, es que la carne, si ni siquiera se me ha dado nada. Diablo. ¿Qué es lo que ya no suena? La paloma me ha probado. Pues sí, el estómago. Ajá. Voy a contar de que cuando, bueno, cuando, cuando, cuando mi mamá, este, inició así a trabajar, ¿verdad? Este, cuando mi mamá decidió así en, este, con mi mamá, lastimosamente, nunca tuvo así como suerte en el amor, siempre le fue mal. ¿Cómo usted? Así como yo, así como mamá. No, pero mamá no es mal. No, 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 no. No, este, mi mamá siempre le fue mal en el amor, pero, este, siempre ha sido así, bien luchadora mi mamá y siempre ha salido adelante. Y, este, y, gracias a Dios, anteriormente, mi mamá siempre le fue bien en el negocio y, y, este, como a mí, ajá, no, yo no sé cómo se juega el negocio, pero, este, yo no sé ahorita ni qué voy a hablar, porque sé que voy a aportar mi historia. Y se tomó la pastilla, vos. Ya me la tomé. Y, este, pero el caso es que, el caso está de que, de la edad de, como, como de, de siete o, de siete u ocho años, mis hermanos, este, mi mamá trabajaba como en una champita. Inició a, a, a vender pupusa. O sea, en el, donde ustedes llegaron a grabar, era solo, era como una, como una champita, era como, solo de, de, de lámina. O sea, no había nada, eso era despejado, era como una champita, no había nada, no había nada. Era nomás el terreno y, y, y una, y una, y una casa de lámina. Ajá, era una casa de lámina. Y, este, mi mamá, allí, este, eran como unas mesitas, y, y, mis hermanos se, se levantaban a las cuatro, mi mamá, eh, allí, este, creo que la mamá de la garza conoce, porque como la mamá de la garza llegaba ahí a pasar consulta, donde nos salvan, donde nos salvan, ajá, entonces, creo que la mamá de la garza me conoce a mí en de pequeña, yo era una niña ahí en Colochita, y, este, y mis hermanos le ayudaban a mi mamá, ellos se levantaban tempranito a, a poner el café, ellos andaban jalándole las, las planchas a mi mamá, porque mi mamá no la podía dejar ahí, porque a mi mamá, este, en el primer asalto que le dieron a mi mamá, mi mamá le, le robaron cuatro cilindros de gas, este, le robaron las planchas, le robaron dos licuadoras, porque con mi mamá en el chalecito que tenía, este, era bien sencillo, va. Fácil lo había. Era fácil de abrírselo. Entonces, ya, mi mamá ya no podía dejar nada, porque le, le rompían los candados, entonces, le tocó a mi mamá que, que en la casa que, que tenía, este, mejor estar jalando las cosas. Entonces, mi mamá decidió, este, comprar, este, el solar, y iniciar, este, trámites para, para hacer la casa. Entonces, en eso, este, fue que se metió en trámites de, de iniciar a formar la casa. Y, y luego fue que, ya mi mamá ahí fue, fue que la fue como que, fue, que fue como tocando, y que ya no tenía como para pagar, este, el terreno, y, y ya, no teníamos así como para, para comer, y ya solo mi mamá, y, y siempre, solo mi mamá, o sea, siempre mi mamá, no había un hombre ahí en la casa. Solo mi mamá tenía que depender por mí, mis dos hermanos, y, por la responsabilidad de la casa. Y, entonces, a nosotros, a veces nos desesperábamos, porque, este, solo, me dábamos que mi mamá, a veces mi mamá se volvió, mi mamá siempre luchadora, va, que, mi mamá se hacía, una loca en la casa, buscando, siempre hacer ventas. Mi mamá hacía, la, la venta de las pupusas. Gracias a Dios, en ese tiempo, mi mamá, le fue bien, este, le iba bien en el negocio, y, este, le, llegaba bastante gente, y, este, eh, ¿cómo se llama? A veces llegaban hasta, como 200 personas, 200 personas, y, este, a veces se vendían hasta sus 300 dólares de pupusas, 300 dólares de pupusas, 400 dólares de pupusas. Es bueno, buen negocio. Es que se vende rápido. Ajá, se vendía bastante. La de la puerta, ¿qué dice? La bicha, desgraciada. Ajá, te dije, pero, más cuando está caliente. Y, más cuando está caliente. Ajá, y se vendía almuerzo. Y, entonces, pero, ya después, yo, como le digo, llegó el, llegó el punto de que, ¿Qué me he salido yo? Cuarto lo tienes. Llegó el punto de que, este, mi hermano, mi hermano, el, el mayor, como mi mamá se metió en eso, de trámites del terreno, entonces, mi mamá ya no alcanzaba, ya, con lo del, con lo de la cuota del banco, ya a pagar o a cubrir, este, los gastos. Le tocó que, le tocó que mandara, a un hermano de nosotros, buscando el sueño americano. ¿Su hermano? Ajá, mi hermano. Y fue bastante difícil, porque nosotros éramos bien unidos, y, este, nosotros, este, como nosotros trabajábamos siempre en conjunto, ya sea, mi hermano, uno, este, uno, le tocaba lavar los trastes, otro, estaba volteando las pupusas, ¿Su hermano mayor? Otro, ajá, otro ya iba a hacer la masa, otro estaba haciendo las pupusas, otro, a veces, venía con el costal de, de la, de la verdura, y, este, marico. Esto me pegaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué marico! Se la quería hacer, pero se le pudo golpear, porque le quería darle un solo, pero, me la pago. Yo estuve en la intención, le quitaba el brazo. Es feo cuando yo vi, dije, parezca la garza, y cogerla, y troqué, alas no es puro. ¡Ja, ja, ja! ¿Se lo imaginaste? ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!